Mamá, you will know the team between us and right Mira, mira que bonito Alex Un chayomi, chayomi Así le decimos los chavos Chayomi, chayote o chamoy ¿Sabes por qué Alex? No, oiga, no, no Porque estamos chavos Bien chavos Y la juventud, mi Alex, es lo ¿Lo qué Alex? ¿Lo qué? Lo máximo Alex, lo máximo Oiga, pues a mí me suena que están bien idiotas No Alex, no, 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 no El rey chayomi nos quiere, nos protege Ora conmigo Alex, vamos a rezar Alex Oiga, no creo que... Santo chayomi que estás en China Benditos sean tus precios Compremos a tu voluntad tanto en México como en España No nos dejes caer en vacilación y líbranos de todo la vida Amén 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 Gracias Bien Alex, bien Alex Oiga Alex, si estamos bien idiotas, ¿verdad? Si hay algo que les estoy diciendo que están... Bueno, bueno, bueno Ya me voy Tengo que ir a un grupo de chavos Para hablar de los chayomis De mi chayote Y compartir todos los nuevos rumores de los equipos chayomi De chamoy Que no voy a comprar, ¿no? Pero ya me voy Ya me voy Ándale pues Bye Salve chayomi Salve chayomi Original en todo Barato mi Alex Barato Te llevas dos horas Alex Dos horas con esto Dos minutos Alex Llevas dos minutos Bye, bye Nuestro chayomi Nuestro chayomi Tiene buenos precios Así veo a los famos de Xiaomi Con cada maldito equipo Que va a salir de Xiaomi Me enfrasqué, lo siento Ya saben que a veces lo... Ah, bueno Bienvenidos a uno Les habla Alex El MIA2 El MIA2 Wow Voy a decir MIA2 todo el día He tenido buen tiempo Para probar este equipo Y lo puedo resumir en MIA1 Actualizado Es todo Realmente es el MIA2 O sea, la secuela MIA2 Y si te gustó el MIA1 Te gustará el MIA2 El MIA2 No tengo la madurez para esta reseña No puedo estar diciendo MIA2 todo el día sin reírme Puedes decir MIA2 todo el día Muy bien En diseño señores Lo que tenemos aquí Es Un Redmi Note Más delgadito Más delgadito Sin plástico Las líneas de plástico están arriba Casi no se ven No sé si las pueden ver ahí Déjameles enfoco Ahí las pueden ver, ¿no? Líneas de plástico Ah, maldita sea ¿Por qué tiene que ser color negro? Bueno, el punto es que ahí están Ahí están, ahí las pueden ver Y bueno Como les digo Realmente el diseño no es Nada del otro mundo No hay mucho que decir Es el estilo El tipo de diseño que está utilizando Xiaomi Desde el Redmi 5 Metal por atrás Un metal suave, por cierto Me gusta que sea metal por atrás Suector de huella Bastante rápido Doble cámara Pantalla largota Como Como acá USB tipo C Esto es nuevo Una bocina Cámara frontal con flash Para que te Quemes los ojos Cada que te quedes Toma una selfie En el antro Bien cool según tú Con tu Xiaomi en el antro No hay entrada de audífonos Caca Caca de Xiaomi No hay sorpresas, ¿no? Mantiene su puerto infrarrojo Para que Ya sabes controlar cosas Y ya Yupi Yupi Las cámaras siguen resaltando Siguen Resaltando, ¿no? Mi queja aquí Es que estas cámaras Son más propensas a rayarse Porque sobresalen del diseño, ¿no? He visto Muchas quejas Leído y visto Muchas quejas En que la gente se molesta Porque cuando ponen un equipo En la mesa Cuando lo colocan así Eh El equipo Se mueve, ¿no? What the fuck ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué clase de queja estúpida Es esa? De que tu equipo Ay Se mueve cuando lo utilizo En la mesa ¿Realmente lo utilizas En la mesa? O sea, ¿no puedes dejar un rato El equipo mientras comes? Realmente no los entiendo, ¿no? Spec Menes Porque son muy importantes Para ti Para mí no tanto Eh Pantadita Full HD Plus Creo que es de 5.9 Vamos a decir que es de 6 Porque somos simples mortales Y no expertos Tecnológicos Que dejan quejas En todos los canales Tengo la versión De 4 GB de RAM Con 64 El almacenamiento Este es el Snapdragon 660 Batería de 3000 Cámara frontal de 20 Megapixeles Trasera de 20 Y 12 Frontal de 20 Trasera de 12 Y 20 Si estoy bien Y cubrimos todo con eso, ¿no? La pantalla es LCD IPS Este equipo Lo compré en Digi Bonus Store Ponen la D Y la G aquí Bonus Store Eh Con garantía de un año Les dejo el enlace Por si quieren ir a comprarlo ahí O si lo quieres comprar en Gearbest Allá tú, ¿no? Va a ser más barato Pero sin garantía Te dejo los dos Enlaces La pantalla Miren lo bueno La pantalla está bien La pantalla está bien Eh Justo como la del Note Justo como la del Redmi 5 Plus Tiene mejor contraste Que la del Mi A1, ¿no? Eso No hay duda Eh Ayuda bastante, ¿no? Mmm Se ve bien en exteriores Tiene buen brillo Mi único Pero Es De nuevo Con Xiaomi La capa Homofóbica ¡Holeofóbica! Tengo que decir que es oleofóbica Porque si yo que es homofóbica Van a decir Pensar que no sé qué es, ¿no? Nadie entiende mis chistes a veces La capa homofóbica Eh No es tan buena Como la otra Gama media Eso provoca que tu dedo no se deslice Tan fácil Y van a decir que exagero Pero me gusta que mi dedo se deslice Eh Más suave, ¿no? Sobre todo En un equipo Nuevo La verdad ¿Acaso tú no quisieras que este dedo Se deslizara En ti con suavidad? ¿Eh? Yo sé que sí Yo sé que sí Eh Ya sé Me vas a decir Ay Alex Qué ridículo Le pones un protector de cristal Y ya Eh Y utilizando esa lógica Yo te diría Entonces no debería importar Que tenga que tenga govil a glas o no Le vas a poner el cristal Y tampoco deberíamos quejarnos Si trae mil de batería Igual le compras un power bank, ¿no? Lógica estúpida De nuevo Me gustaría que mejoran eso Que mejoran la capa Homofóbica en sus gamas media Y la verdad Mejorará bastante el equipo, ¿no? La calidad se sentiría A otro nivel La construcción está muy bien Los botones no se mueven ni nada Pero con ese extra Fue una chulada, ¿no? Es solo mi único pero con la pantalla De hecho Pueden ver que así no hay huellas Y casi no lo he utilizado, ¿no? Esta es mi sombrilla reflectora ¡Uh! Cámara Miren Te pongo las fotos, ¿no? Fotos 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 Cámara Albumes Usa Windows Usa las fotos de Windows De Windows Y dicen que es una joda, ¿no? ¡Las fotos! He tomado bastante fotos con él Lo he estado probando bastante Tenemos Entre el Redmi En el A1 Redmi 5 Note 5 Y el Mi A2 No puedo evitarlo Tenemos Muy poca mejoría en cámara Funciona bien Y con algo de esfuerzo Puedes tomar Uy, miren que guapito Salí Puedes tomar Una que otra buena foto de noche Pero como les digo Realmente no es un factor Que me molesta Tanto es En los exteriores se ve bien Digo, las fotos en el día Se ven muy bien Y las de noche Como les digo Si te esfuerzas Puedes lograr una buena toma nocturna ¿No? Como siempre les dejo una carpeta Con las fotos que tome con este equipo Para que las puedan apreciar Y se pueden dar cuenta de la calidad No sé, ¿no? Realmente yo sé que Pueden ver las fotos nocturnas ahí Y disfrutarlas Y toquetearse Mientras se las presume a sus amigos Por lo bien que las toma La cámara frontal toma Buenas selfies Mira, mira Y hasta puede hacer El modo retraso, ¿no? En el cual el fondo se pone aburroso Miren, el que tan bien lo haga Soy honesto No me importa No me importa para nada Este modo es estúpido Y si elegir un celular para ti Y depende De que tan bien realices estupidez El problema eres tú La verdad, bro Lo siento O sea Cálmate, ¿no? Cálmate Que pinche No sé Que ego tienes Que tienes que salir con el fondo borroso De por sí Tomas de tanta selfie Es un problema psicológico Comprobado, ¿eh? Video Hasta 4K La estabilización está decente Es uno de los equipos Que te recomendaría utilizar Un tripié Para grabar video, ¿no? Hashtag Por el precio Es buena cámara Vamos a ponerlo ahí Me pide un soporte Se lo da para poderlo tener paradita Siempre, ¿no? Lo me va a llegar Software Tenemos Android One Miren De una vez Cuando escuchan Android One Todos se mojan Porque asumen Porque asumen Que tendrán actualizaciones Súper rápido ¿No? Su tipo pixel De Google No es así Después se decepcionan Cuando no es así Android One Es garantía De que vas a tener Una versión de Android Sin bloatware Estable Ni capas de personalización ¿No? Aquí estoy usando Nova Launcher Déjame lo quito Para que lo vean Sin él Ah, no No estoy usando Nova Es el tema que le puse Oh, wow Es un tema que le puse Les dejé el tutorial ahí ¿No? Ahí está, ¿no? No hay capas de personalización No hay mucho bloatware De hecho El único software que hay Es de Google Muy poco software extra Como el control remoto De Xiaomi Para las cositas Etcétera, ¿no? Tenemos Live Display En el cual Podemos ver notificaciones Siempre O sea, salen Con la pantalla apagada Lo cual ayuda Gastando la batería ¿No? ¿Te garantizan Actualizaciones Por dos años? Sí Pero no te dicen Cuando, ¿no? Tigo, mucha gente Está enojada Porque su anterior Mi A1 A1 Tiene el Android P Y a mí no saben Cuánto le va a llegar Pero bueno Todo va muy bien Todo va fluido Muy a gusto El cambio de aplicaciones Todo La verdad es que De nada Un 660 Hace Muy buen trabajo Esos 4 gigas de RAM Están muy bien Ese procesador Señores Ayuda Es bueno Está casi al nivel Del Snapdragon 820 Sin el calentamiento Y el consumo de batería De este Tómalate problemas Con sus juegos Y de una vez Porque me van a preguntar En los comentarios Si va a correr bien Tu Puji En gráficos medios ¿No? Porque tengo el Seascape Que es un benchmark Porque es una idea De la potencia De la potencia De el equipo Estamos corriendo A 20 cuadros Y sonar gráficos Bastante pesados Nada malo Ok agregado El software Ya te lo dije Comprar la televisión Con el control remoto Tu vibrador Con el control remoto También Tiene un porto infrarrojo Para eso Está el asistente Inútil de Google Ok Google Inútil Te apuesto Que te lo active a ti Y aquí le valió Ok Google Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo quejas Tal vez Extraño Los Los gestos De Xiaomi Porque con eso Pues Este espacio en pantalla Se hace en un espacio útil No inútil Como aquí Con los botones de navegación Que están siempre En la pantalla Y te quitan el espacio Y Hablo de los gestos De Xiaomi No los de Google No los de Google Que son tan malos Como tu ortografía Cuando me dejas mensajes aquí ¿No? Bro Escribe bien Tienes corrector Es gratis bro Utilízalo ¿No? Bueno El audio La bocina suena fuerte Pero se distorsiona De eso no hay duda Al máximo volumen Se distorsiona Voy a poner un videomito mío Por aquí Una bocina No está mal Fuerte Pero se distorsiona ¿No? Ahora No tiene entrada de audífonos Cosa que Me gustaría mucho Que volviera hacia a mí Por si estás viendo esto Y por si te importa A alguien de México Que no creo Nomás tienes que compremos Compla Compla Utilice Pues lo que es El adaptador USB tipo C Con los audífonos Y se escucha bien Se escucha mejor Que lo que es el Note Pero está ese agregado De cargar con el adaptador Para todos lados No Todavía no me cambio A audífonos tipo C La verdad No sé si lo haga pronto No sé si tú lo vas a hacer O ya lo estás haciendo Yo en el momento no La calidad Aún así Por la ventaja De tener la entrada De 3.5 Y una buena salida de audio Me parece mejor La del Mi A1 No creo que sea Un equipo fuerte Cuando hablamos de audio Y para mí señores Realmente me gusta Que mis equipos Tengan buen audio Solo por esa razón No lo adquiriría para mí Así de ridículo soy No voy a escuchar audio en él No lo quiero Así soy yo Lo siento Lo siento Lo siento En batería Tenemos 3.000 Miliamperes Creo que es 3.010 O algo así Miliamperes Y es una de las peores Baterías que he visto En un equipo Xiaomi No estoy diciendo Que sea mala Solo digo que Es más como promedio ¿No? Xiaomi me tiene Acostumbrado O sea Ya me acostumbró A lo bueno Como a las novias Que las miman mucho Ya me acostumbró A baterías Que duran todo el día Y a veces más ¿No? Con Xiaomi Estoy acostumbrado A nunca Preocuparme por batería Cosa que aquí Pues Cambia ¿No? 6 horas máximas De pantalla Es lo que le he podido sacar Menos Si lo uso mucho Se carga rápido Si Tenemos cargador Tipo C El cargador Que viene en la caja Es fast charge Miren Con ese cambio Logran que el equipo Sea más delgado Si Que bueno Pero significamos Batería Por mi No hubiera lío Si el equipo Fuera igual de grueso Que el Note 5 La verdad Por mi no hay problema ¿No? Pero bueno Quieren ver más estéticos Quitan batería Aún así Es una batería promedio Como cualquier equipo Gama media Que haya por ahí Ahí está Es la batería Hay otros factores Que pueden ser importantes Para ti Por ejemplo No puedes expandir La memoria Por micro SD Hay una que molesta Con 32 GB Estoy bien Pero Pero recuerda Yo no paso tanto tiempo Con el equipo Como tú O sea que ese factor Puedo entender Que sea más importante Para ti Yo usualmente Presa 64 Para mi se me hace más Que suficiente No sé que opinen ahí Pero Este es el factor ¿No? No lo puedes expandir Piénsalo Piénsalo Pues si lo vas a comprar Ya le hice un video En el que lo comparo Con el Note 5 De Xiaomi ¿No? Y es bastante ridículo Que el Note 5 Sea el mayor Competidor 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 Que tiene ¿No? Increíble Increíble Así de raro Está la secuencia De salidas De equipos De Xiaomi Perdón En conclusión ¿Te gustó el Mi A1? Déjate venir Déjate venir Por el Mi A2 Si prefieres Miui Pues te recomiendo Más el Note 5 Es un buen equipo Hashtag Por el precio Eh Es lo que te puedo decir ¿No? Eh ¿Te gustó el Mi A1? Me pongo el Mi A2 Es un buen equipo Hashtag por el precio Muy común en Xiaomi Eh Listo Esa es mi reseña Espero te haya gustado Lo siento Si no me voy apurado Como otros canales No tengo límites de tiempo Solo quiero hablarte del equipo Eh Algo más te quería decir Lo olvidé Típico de mi Ah No hay resistencia al agua Que lo sepan de una vez Aunque puede resistir Lluvias y algo así No andes jugando con eso No creo que te aguante la sumergida ¿No? Puede que sí Pero no lo pruebes No lo pruebes Es todo Si deseas apoyar este hermoso canal Te dejo mi página de Patreon en la descripción Muchas gracias por aguantarme Muchos Besitos Recuerda Te dejo los links de compra Gracias a DG Bonus Store A Dani Por el equipo Y pasen Que la pasen muy bien Besitos Bye